En este video te voy a enseñar un proyecto de energía solar aislado sin baterías, así es para que comiences a ahorrar energía desde el primer día con la posibilidad en un futuro de agregar baterías, vamos a ver los diferentes accesorios, componentes y el poderosísimo plano eléctrico, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, bienvenidos Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía Energía solar, ¿y esto realmente funciona? Ciertamente Bueno pues mucha suerte Combustible de fósil, úsenos y nadie se dañará Vamos a observar primero el montaje de los paneles solares, en estos momentos están encima de una losa, encima de la portería de la unidad, como podemos observar las condiciones de instalación realmente no son las mejores, pero es un piloto de prueba para demostrar de que se puede ahorrar con paneles solares en un sistema aislado sin baterías Como podemos observar los paneles solares están bien mugrosos, les ha caído residuos orgánicos, pero pues para eso son las pruebas piloto que estamos haciendo, a ver si bajo estas condiciones puede llegar a funcionar y podemos llegar a tener algún ahorro Entonces vamos a ver cómo es que están montados estos paneles solares, pues como están montados sobre losa, lo que hicimos básicamente fue comprar unos topes de llanta, unos bloques de concreto Se perforaron, se perforaron, se machuelaron y encima de ellos se colocaron la estructura certificada para paneles solares Vean esta tubería tan bonita, tan bacana, estas L's que están sosteniendo atornilladas, los parales verticales, que belleza esos parales verticales Y con esta pieza pues la unimos al bloque este de concreto Esta instalación queda muy limpia y muy práctica Entonces vamos a ver los demás accesorios cómo quedarían Sobre el riel tenemos por ejemplo este groundclad El groundclad es para aterrizar toda la estructura, si ven como le metemos ahí el cable, le metemos el cable y lo atornillamos Ahora en la parte superior podemos evidenciar que sobre los rieles vamos a tener por ejemplo los mideclán Que son estas piecitas en forma de T que nos van a permitir sujetar los paneles solares en medio de ellos Ahora es sumamente importante que los cables de los paneles solares queden un poquito separados del piso y del panel Y que apenas salgan del panel tengan esta poderosa coraza La marcamos con cinta naranja para identificar que está pasando por ahí energía Esta forma de instalación es muy práctica, muy limpia, muy bonita, una belleza Porque no perforamos la losa y evitamos posibles filtraciones a futuro La coracita americana certificada para exteriores va a salir debajo del panel Vea que le pegamos unos berracos perfilcitos para que la coracita quedara ahí bien firme Que bonito, que belleza, ahí perforamos la pared para seguir al cuarto eléctrico Este montaje lo hizo el poderosísimo ingeniero Michael Alfonso Vea que bonito, que bello Esto está una elegancia Ahorita vamos a repasar todas las características de este montaje eléctrico Pero básicamente aquí tenemos pues el inversor híbrido Lo tenemos directamente con los paneles solares Sin baterías Esto es una belleza, vea Aquí está llegando de la parte externa El cableado de los paneles está pasando primero por este seccionador Eso lo que va a hacer es cortar la energía que viene de los paneles solares Entonces ahí vienen los cablecitos de los paneles El inversor híbrido tiene su respectivo puerto para meterle los paneles solares Para que lo meta ahí, muy bien, muy bonito También en la parte de abajo se alcanzan a ver los puertos de las baterías Están vacíos El módulo de comunicaciones Para que podamos recolectar todos los datos Vea el puerto negativo de las baterías Este montaje quedó muy limpio, muy bonito Vamos a seguir viendo las diferentes características Aquí estamos observando el puerto El puerto de entrada y salida de corriente alterna Para que alimentemos el inversor de la energía de la calle Y saque energía alterna a las cargas En este caso, la energía que sale del inversor Va a ir directamente primero a una transferencia manual ¿Esa transferencia manual para qué es? Básicamente ya tiene dos entradas Entonces le va a entrar la energía de la calle Y la energía que saque el inversor Y la salida va a ir directamente a las cargas O sea, al tablero eléctrico Entonces esa transferencia va a recibir dos fuentes de alimentación Y va a sacar una sola ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos trabajar con el ahorro solar Lo dejamos en el módulo número 2 De la transferencia Pero si queremos quitar la energía solar Por un mantenimiento o alguna reparación Entonces lo dejamos en el modo 1 Y ya quedaría esas cargas alimentadas con la energía tradicional La gran ventaja de este sistema de energía solar Es que lo puedes arrancar ya con poco presupuesto Y más adelante comprar las baterías Te va a generar un buen ahorro en el día Y cuando le falte energía Va a tomar la demás energía de la energía tradicional de la calle Esto que está aquí es un sistema aislado off-grip Pero sin baterías Entonces tenemos los paneles solares Y tenemos la red La prioridad siempre van a ser los paneles solares Cuando quede faltando más energía La vamos a tomar de la red Eso nos va a permitir todos los días Tener un ahorro de energía Si en algún momento tenemos el presupuesto Para comprar las baterías Ya tendríamos un sistema totalmente independiente No hay necesidad de sacar certificaciones Como los sistemas aislados hasta el momento Están aprendiendo muchísimo con el profe Cris Es hora de apoyarlo viendo el siguiente comercial Y comprándole La tienda de recomendados de Amazon Del profe Cris En donde vas a encontrar diferentes productos de energía solar Controladores de carga Breakers de corriente directa Herramientas de trabajo Inversores Los famosísimos Los famosísimos Pou MR Aquí están Podemos encontrar las herramientas de trabajo en energía solar Vea las pinzas Si usted no tiene pinza para medir los paneles solares No pasa nada con usted Y mucho más Baterías de litio Protecciones de corriente alterna Accesorios de energía solar Hasta lámparas solares Y los iPhone renovados Mejor dicho Para ingresar a la tienda de recomendados de Amazon Del profe Cris Es muy sencillo En la descripción de este video Tendrás el enlace O si no Metete a mi canal de YouTube En el inicio Aquí abajito De gracias Dios Muchas gracias Dice Amazon Le damos clic Y mejor dicho Vea Nos mandó A la página De recomendados de Amazon Entonces espero Que compren mucho Muchas gracias Por haber visto Este pequeño comercial Este proyecto Está siendo utilizado Para generar Ahorro de energía En el día Para esta portería De esta unidad En donde tenemos Por ejemplo Esta nevera panorámica Donde venden jugos Gaseosa Y demás Este proyecto Es de un gran amigo El ingeniero Michael Del canal de YouTube Resustentable Por acá arriba Y acá abajo Les voy a dejar El canal de YouTube Para que lo apoyen Suscribiéndose Y estando muy pendientes De las conclusiones Que nos va a compartir Ese gran experto No se vayan aún Que vamos a ver El plano eléctrico Del proyecto Más o menos El valor aproximado Del proyecto Y no solamente eso También vamos a leer Los datos Del módulo de comunicación En estos momentos Estamos viendo El módulo de comunicaciones Y casualmente Miren que los paneles solares Están dando una potencia De casi 300 vatios Y en el inmueble En estos momentos Adentro en las cargas Están consumiendo Una potencia muy similar Entonces En este momento En este preciso momento Tenemos un excelente ahorro Bueno familia Vamos a revisar El plano eléctrico De forma general Tenemos dos paneles solares Arriba conectados en serie Más o menos Unos 91 voltios 18.43 amperios Una potencia De 1160 Los tenemos conectados A una protección A un DPS Después al puerto De entrada De paneles Del inversor Tenemos alimentado Del inversor Con la energía De la calle Pero antes de llegar La energía De la calle Acá Tenemos un breaker De 16 amperios Cable número 10 Ahora La salida Del inversor También está pasando Por un breaker De 16 amperios Con cable número 10 A la transferencia Se acuerdan Que la transferencia Tiene dos entradas Una salida Que bonito Que belleza Vean Una entrada La salida Del inversor La otra entrada La energía De la calle Que viene Le hemos colocado Un breaker De 50 amperios Cable número 8 Y la salida De esta transferencia Manual Iría en cable Número 8 Al tablero De cargas Es muy importante Tener en cuenta La conexión De tierra Este proyecto Con estos dos paneles Tiene un valor Aproximado De unos 6 millones 500 Esto dura Hasta que se acaba Bueno Realmente El inversor Puede durar Más de 20 años Los paneles Más de 25 años Y todo el tema Eléctrico La verdad Puede llegar A durar Más de 20 años Si se cuida Y se utiliza De forma adecuada Es importante No sobrepasar Los 3000 vatios De potencia De el inversor Bueno mis amigos Recuerden que Todos estos dispositivos Los pueden comprar A través de mi tienda De recomendados De Amazon Acá abajo O a continuación En las sorpresas Les digo Cómo ver Mi tienda De recomendados De Amazon Muchísimas gracias Por habernos acompañados El día de hoy Y recuerden que A continuación Están las sorpresas Y no me voy Sin antes Volver a agradecer Al canal De Resustentable Que nos mostró Su gran proyecto Piloto Y recuerden Suscribirse A los dos canales Resustentable Y al canal Del Profe Cris Muchas gracias Por todo el apoyo Y a continuación Las sorpresas Que tú tienes derecho Por estar suscrito A este canal De YouTube Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal De YouTube La primera Es que tenemos Un canal VIP De WhatsApp En donde compartimos Toda la información Muy rápido De primera mano En donde vamos A compartir Diferentes productos A excelentes precios Los próximos eventos Y las próximas clases Que vamos a tener La segunda sorpresa Es que tenemos Nuestra tienda De recomendados De Amazon Donde hemos buscado Los mejores productos Para que los puedas Comprar De forma segura A través de Amazon En la descripción De este video Está el enlace De nuestra tienda De recomendados De Amazon O muy sencillo Metete en el inicio De este canal De YouTube Abajito de Gracias Dios Gracias Está el enlace De Amazon Le das clic Y te lleva Directamente A nuestra tienda De recomendados De Amazon Nuestra tercera sorpresa Es que tenemos Nuestro curso De energía solar Con una beca Del 80% Muy muy económico Vas a participar En cuatro clases En vivo A través de Videoconferencias Y vas a tener Acceso a nuestra Plataforma de estudios Virtual La última sorpresa Es que te podemos Brindar un servicio De asesoría A un excelente precio Para que puedas Volver realidad Ese proyecto De energía solar Que tanto sueñas A un excelente precio Si estás suscrito A este canal De YouTube Muchas gracias Por acompañarnos En estos videos Y nos vemos Hasta la próxima Más